... Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a esta presentación tan especial. Es un verdadero honor y un placer estar aquí hoy para presentar el trabajo de investigación más completo sobre el Palacio de Gaudí en Astorga. Además, coincide con un momento tan especial porque hoy conmemoramos el centésimo décimo aniversario de la finalización de las obras de construcción de este monumento. La verdad es que en el Palacio se organizaron bien. Las obras comenzaron un 24 de junio, día de San Juan, y onomástica del relado Juan Bautista Gravi Valle Espinosa, quien inició las obras del Palacio y las finalizaron el 2 de octubre, día del milagro. Quiero agradecer su presencia esta tarde con nosotros y esperamos que puedan volver a descubrir la joya arquitectónica Cantón y Gaudí de Sinen Astorga, uno de los tres únicos edificios del genial arquitecto fuera de Cataluña. En primer lugar, hablará el director del Palacio, Víctor Manuel Murías Borrajo, quien presentará este trabajo y nos contará cómo surgió todo el proyecto. Gracias. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, se daban por finalizadas las obras del Palacio Episcopal que don Juan Bautista Grau había encargado de realizar al gran arquitecto Antonio Gaudí. Igual que entonces, hoy también nos reunimos para conmemorar aquel acontecimiento y hacerlo de una forma especial, regalando en su 110 aniversario a nuestro Palacio de Gaudí el libro que recoge su historia y su memoria. Una historia que no sería posible sin la concurrencia ni la implicación y trabajo de tantas personas e instituciones, los obispos, la diócesis, las administraciones, los políticos, los arquitectos, los directores, las diferentes empresas profesionales y trabajadores que han hecho posible llegar hasta aquí. A todo esto hay que añadir todos los vecinos y gente de Astorba y alrededores que lo han visto crecer y que ya lo han acogido como un emblema e icono de la ciudad. En este momento, quiero agradecer especialmente su presencia a algunos de estos protagonistas, aquellos que todavía son historia viva de nuestro Palacio a día de hoy. A nuestro querido obispo don Jesús y a todos los representantes de nuestra diócesis, a todos los políticos y representantes de las administraciones públicas, instituciones y asociaciones que hoy nos acompañan. A las autoridades civiles y a todas las autoridades que están presentes y a todas las autoridades civiles y militares que están presentes y a aquellas que por diferentes motivos han excusado su asistencia. De una forma especial, quiero dirigirme a don José Fernández, director durante muchos años de nuestro Palacio. También a doña Gema Quintana, sobrina de don Augusto Quintana, primer director y fundador del Museo de los Caminos. Agradezco igualmente la presencia de la actual arquitecta del Palacio, Virginia, y también de María Socorro Fernández, esposa del que también lo fue, don Javier Pérez. Quiero tener un reconocimiento especial para todos los trabajadores y cuidadores del Palacio, los actuales y los que a él también le dedicaron parte de su vida en el pasado. Por último, y no menos importante, darle la bienvenida a todos ustedes, los que en esta tarde nos han querido acompañar. El Palacio es parte de su historia y ustedes de la suya. Hace aproximadamente cuatro años, en el desarrollo de un congreso sobre el Gaudí que tuvo lugar en el Palacio, me sorprendió la exposición, la capacidad y el saber de uno de los ponentes. No era otro que Jairo Álvarez Fernández. Habló sobre el Palacio como si lo conociese de siempre y hubiese estado presente en cada una de las decisiones que se fueron tomando, por el significante que pareciese. En aquel momento, supe que tenía que ser él quien levantase acta de todo lo acontecido en el Palacio, desde sus orígenes hasta la actualidad. Jairo, qué suerte tuve en conocerte y qué agradecido estoy de que aceptases el reto y el encargo que entonces te propuse y que hoy hacemos realidad. El Palacio de Gaudí de Astorga merecía dedicarle una obra de investigación histórica como la que hoy presentamos. Una labor que inició nuestra querida María Jesús Alonso Gabela, a quien saludo cordialmente y quien prologa este libro, y que Jairo ha resuelto tras largos años de trabajo y de estudio en este volumen que titulamos Palacio Gaudí Astorga. No seré yo quien os hable de su contenido, sino el autor. Pero para que nos hagamos una idea de su envergadura, simplemente os comparto algunos datos. Son 600 páginas, más de 2.000 notas a pie de página de aparato crítico, 50 páginas de bibliografía, más de 300 fotos, alguna de ellas inédita. Aprovecho también en este momento para felicitar, agradecer y reconocer el gran trabajo de nuestros fotógrafos y diseñadores de imagen más. Gracias, Miguel. El libro se ha hecho con todo el cariño, cuidado y dedicación. Hemos querido que la sobreportada que ustedes ven proyectada en la pantalla sea ya en sí misma una justificación para tener. Es uno de los planos que Gaudí diseñó para la construcción del palacio. Estoy personalmente muy contento con el trabajo y espero que también sea del agrado de todos ustedes. Solo me queda ya presentarles al autor, que a continuación les hablará sobre su contenido. Jairo Álvarez Fernández, Nacido en Villamor de Órbigo, el 20 de noviembre de 1981. Después de comenzar su formación en la escuela de su localidad natal, terminó la EGB, el bachiller y el COU, en los seminarios de La Bañeza y de Astorra. Cursó el bachillerato en Ciencias Eclesiásticas en la Universidad Pontificia de Salamanca. A continuación realizó la licenciatura en Teología, Especialidad Historia de la Iglesia, en la Universidad Pontificia de Comillas, alcanzando el premio extraordinario con la tesina Fernando Arguelles Miranda, obispo de Astorra 1797-1870. En esta misma universidad se doctoró con la tesis Juan Bautista Garán Vallespinós, obispo de Astorra, reformador diocesano e inspirador del género de Gaudí. Es aquí precisamente donde arranca su pasión por el genial arquitecto catalán. Fruto de ello es su participación en el ciclo de conferencias en el centenario del Palacio de Gaudí, programado por la dirección del Museo de los Caminos, con la conferencia Juan Bautista Grau Vallespinós, inspirador del género artístico de Gaudí. Y en el tercer Gaudí World Congress, con la ponencia El impacto económico del arquitecto Gaudí en la ciudad de Astorra y su comarca. Su ámbito de investigación es la diócesis de Astorra en los siglos XIX y XX, habiendo publicado en este sentido diversos artículos y trabajos. Tradición y novedad, pasado, presente y futuro de los nuevos movimientos iglesiales, el sínodo y el cesano de Astorra. La escultura monumental en Astorra, el monumento a la Inmaculada Concepción, historia de la nueva iglesia del barrio de San Andrés de Astorra, sus influencias caudinianas, la secultura y el mausoleo de las nártires de Somiedo. Y tiene pendientes de publicación la formación reglada del doctor Marcelo Macías García, de la iglesia parroquial de San Julián a santuario de Nuestra Señora de Fátima, breve relato de una adecuación y de una devoción, y la nueva parroquia del Carmel de Medellina de Órbigo, una iglesia entre fronteras. Actualmente comparte tarea docente como profesor de secundaria y bachillerato en un colegio de Madrid y como profesor de Historia de la Iglesia y Patrología en la sección a distancia de la Universidad de San Damaso de Madrid. Con todos ustedes, Jairo Álvarez, autor del libro Palacio de Gaudí de Astorra. Muchas gracias, don Víctor. Don Jesús, obispo de Astorra, teniente alcalde de Astorra, subdelegado del Gobierno, antiguos alcaldes de Astorra, aquí presentes, y a todos aquellos amigos de Astorra y amantes de Gaudí. Buenas tardes y agradecerles su presencia esta tarde de este macropuente de Nuestra Señora del Pilar y efeméride, como decía antes Cristina, del Palacio. 110 años de su conclusión. Bienvenidos a este teatro diocesano próximo al seminario de gratísimo recuerdo que me dio crecer. Amós Salvador Carreras, arquitecto, librepensador, intelectual y político, sentenciaba en un artículo publicado en noviembre de 1907 acerca del legado gaudiniano en Ión y Astorra lo siguiente. Tal vez, dentro de 100 años, habrá que visitar Astorra por los deliciosos chocolates, por las riquísimas mantecadas y, principalmente, por el Palacio del Obispo, concebido por el audaz, el estrambótico, el abocado Gaudí. Creo que no se equivocaba en sus predicciones. Los atractivos de esta pequeña ciudad, acariciada por los aires del cercano teleno, son muchos en la actualidad y en diversos ámbitos. Historia, arte, cultura, gastronomía. Uno de ellos es, sin duda, el arquitectónico. La ruta romana, las murallas, la argástula, los vestigios de una iglesia hispanovisigoda, la celda de las emparedadas entre la vieja capilla de San Esteban y la parroquia de Santa Marta, patrona de la ciudad. Los conventos de Santiespíritu, Santa Clara y San Francisco, donde al parecer estuvo convalesciente San Francisco de Asís. La magnífica Catedral Gótica de Santa María con su retabo de Becerra, el Ayuntamiento Barroco y sus maragatos campaneros, el Santuario de Fátima con yeserías barrocas, un seminario envidia de muchos, la Iglesia de San Andrés de estilo neomudejar con inspiración gaudiñana, el Monumento a los Sitios de las tropas napoleónicas de Enrique Marín, la Casa de los Panero y el origen de la Escuela de Astorga en palabras de Gerardo Diego, las Casas Modernistas de Heriberto Granel, de Magín Rubio. Pero entre todas ellas destaca el Palacio Episcopal. Este ha pasado de ser uno más de los motivos para visitar la capital Maragata a ser el principal, el centro irradiador e imán para atraer a gaudinistas y turistas. De hecho, muchas veces me gusta sentarme en los bancos de la plaza Eduardo de Castro para escuchar los comentarios que profieren sobre el Palacio los turistas que tratan de inmortalizar su presencia en Astorga con una instantánea. Escuchas expresiones de todo tipo. Parece de Disney, de un cuento de hadas y sobre todo la que más me gusta es pero qué bonito es. Astorga y León poseen dos joyas únicas y detalle universal conocidas prácticamente por todos los habitantes del planeta que no tienen el resto de ciudades El Camino de Santiago y Una Obra de Auri. Ambos poseen un atractivo especial y son un reclamo para todo tipo de turistas Por ello, en una economía fuertemente terciarizada como la Astorga la presencia de peregrinos y turistas son motor de su economía de ahí que las instituciones civiles y eclesiásticas deban velar cuidar e impulsar todo tipo de acciones promocionales. Después de este alegato volvamos a centrarnos en la Obispalía Astorga Sabemos que la biografía de su primer arquitecto Antonio Gaudí no tuvo nada de particular y que hasta tuvo suerte con sus clientes quienes confiaron en él ciegamente concediéndole no sólo presupuesto ilimitado sino también una libertad que dio rienda suelta a sus diseños e ideas. Creó un lenguaje arquitectónico particular que es deudor de su creatividad e innovación de su personalidad e inteligencia. Nunca tuvo voluntad de disociar los aspectos compositivos y formales de los constructivos. Respecto a estos hemos de precisar que los materiales que empleó no eran novedosos ni sus soluciones constituían el inicio de un nuevo modelo de construir. Estamos hablando del Gaudí constructor. Pero sí que refiriéndose a aquellos sus diseños compositivos espaciales y formales su concepción del sistema y los recursos estructurales el Gaudí diseñador constituían una auténtica revolución. Por ser incomprendido Gaudí no siempre estuvo de moda e incluso en los años cercanos a su trágica muerte su legado pasó prácticamente desapercibido. Incomprendido y vituperado por algunos de sus colegas quienes no entendieron ni digirieron sus soluciones arquitectónicas y estéticas. En la arquitectura se había impuesto el gusto por el cemento el hierro los ascensores y la racionalidad y Gaudí sólo era considerado como un innovador en la utilización de la piedra la cual encima estaba condenada a desaparecer. Ahora bien pasados los años con motivo del centenario de su nacimiento 1952 algunos de sus discípulos aún vivos se esforzaron en mantener vivo y actual su legado dando a conocer su obra presentándole como el último arquitecto poeta. Asimiladas y entendidas sus soluciones y su simbolismo los especialistas afirman que hubo futuridad en este genial arquitecto que hoy se ensambla con nuestro presente. Pero igualmente sabemos que en los últimos decenios su figura crece a medida que el tiempo le aleja. Gaudí está de moda y todo lo que lleve el sello arquitectónico de Gaudí vende y se revaloriza. Por ello la Obispalía asturicense se ha beneficiado del atractivo y simpatía que despierta el fenómeno gaudiniano. Pero hemos de precisar que también Gaudí se está favoreciendo de las notables inversiones que se han hecho en este singular edificio para mantener vivo su legado y engrandecer su leyenda. Ahora bien esta apuesta en valor del palacio no sólo ha sido de carácter económico. El 24 de noviembre de 1964 Francisco Franco inauguraba la exposición Gaudí en la sala de exposiciones de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Vivienda. El entonces cronista de Astorga Luis Adón Soluengo visitó la exposición y se percató del desconocimiento entre los propios gaudinistas de su etapa astordana. Por ello y a fin de enmendar este olvido se puso en contacto con el Centro de Estudios Gaudinianos de Barcelona. Se acordó publicar en el semanario Revista de Barcelona una serie de artículos bajo el título genérico Gaudí en Astorga donde el autor Luis Alonso exponía las vicisitudes humanas y artísticas que había supuesto para Gaudí la construcción del Palacio Episcopal. Recopilados en un folleto se hizo eco de ellos César Martínez quien los introdujo en su obra Gaudí su teoría su vida su obra aparte de publicitar dicha obra en distintos periódicos catalanes. Esto produjo un gran impacto entre todos los expertos de la figura de Gaudí en Cataluña y en toda España que empezaron a estudiar dicha etapa la cual coincidía curiosamente con los inicios del Museo de los Caminos estamos hablando de 1963 y la publicación de la primera edición de la obra de María Jesús Alonso Gabela pionera en este sentido. Es aquí donde precisamente se empieza a poner en valor este monumento que hasta entonces se veía como una obra faraónica inacabada por las cantidades y por el tiempo invertido en su progresivo proceso de construcción y adecentamiento. El año 1984 José Javier Rivera Blanco recibió el encargo por parte del entonces director del Museo de los Caminos don José Fernández de redactar un libro que comprendiese un acercamiento histórico al palacio y un catálogo descriptivo de las obras expuestas en el Museo de los Caminos es decir hacer una simbiosis palacio-museo. El título de la obra que dio la luz al año siguiente fue el Palacio Episcopal de Gaudí y el Museo de los Caminos de Astorga. Al año siguiente Fernando Llamazares publica Museos de León y Provincia donde hace un somero recorrido por su breve historia y sus salas. En 1989 con motivo de los actos de la celebración de la efeméride de la colocación de la primera piedra del palacio el Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías publicó un folleto de Joan Basegoda Nonell titulado El Palacio Episcopal de Astorga y ulteriormente las actas del Congreso que reunió a diferentes gaudinistas que abordaron el palacio desde diferentes frentes. En 1994 Manuel García Martín publica Paisajes de Astorga en edición castellana y en catalán y en 1997 Elvira Casado redactó los textos de un nuevo folleto sobre la obispalía titulado Astorga Palacio de Gaudí Museo de los Caminos el cual destaca por ser una guía visual del palacio con proliferación de fotos a color. En 2002 coincidiendo con el año gaudí se editó en Astorga el libro El legajo de un sueño donde se insertan imágenes de distintos documentos contenidos en la documentación conservada aquí en Astorga del palacio. Otras referencias muy completas han sido las memorias que los arquitectos especialmente contemporáneos han redactado en sus proyectos de obra. De entre ellos destacan el estudio técnico presentado por Alberto García Martínez en 1991 y el plan director firmado por Antonio Paniagua Javier Pérez y Virginia González en 2009. Ahora bien tales estudios han quedado en el foro interno de las instituciones que los encargaron y no son públicos. Pero aparte de estas publicaciones y estudios monográficos diversos autores han escrito secciones o apartados en sus guías sobre la ciudad de Astorga y Maragatería entre los que destacan Don Augusto Quintana Ángel Cruz y Martín Fernando Llamazares también han proliferado los artículos monográficos publicados en diversas revistas científicas. En este afán por adentrarse en el arcano del palacio destacan tres reuniones de gaudinistas aquí en Astorga. En primer lugar la celebración del simposio organizado en 1989 con motivo del centenario de la colocación de la primera piedra. En 2014 se organizó otro ciclo de conferencias aprovechando los actos de clausura del centenario de la terminación del mismo y en 2018 el tercer Gaudí World Congress. En todos ellos los diferentes especialistas ponentes presentaron trabajos sobre algún aspecto concreto de este edificio neogótico de Gaudí. Todos ellos son estudios parciales. Por ello Don Víctor sabedor de la importancia de propagar y difundir esta obra tan emblemática no sólo a los turistas sino también a la comunidad científica realizó dos encargos. El primero a la editorial 2D especializada en la preparación y difusión de libros en formato guías que salió en el año 2019 donde destaca por ser un libro práctico y especialmente visual destacando sus fotografías infografías planos longitudinales transversales y el segundo a mí nada más concluir mi intervención como ha revelado Don Víctor hace unos minutos en el Gaudí o Congrés siendo mi tarea la elaboración de un volumen científico que recogiese el devenir del mismo desde una perspectiva sincrónica y diacrónica. Continuando la labor de nuestros predecesores en el estudio del palacio especialmente de María Jesús y manejando la bibliografía nos percatamos que el palacio poliédrico ofrece diversas lecturas de entre todas ellas nosotros hemos seleccionado tres las cuales se corresponden con las partes de este libro la primera es la lectura histórico-constructiva de la obispalía la segunda se acerca a la lectura artística y simbólico-espiritual y la tercera se encarga de la parte más biográfica lo que yo titulo los hacedores del palacio en la primera de ellas el ávido lector encontrará una historia completa del palacio episcopal de Astorga arrancando en las mismas raíces apostólicas de nuestra diócesis por ello nos ocupamos primeramente del viejo caserón morada de los obispos cuyo casual fortuito e inesperado incendio motivó la oportunidad de construcción de un nuevo inmueble pero para entender el porqué de este edificio tan singular debemos detenernos en el análisis del contexto más genérico de España y más específico de la capital maragata en la conjunción de diferentes pensamientos directrices y fuerzas que lograron dar luz verde a esta construcción tan rompedora con la estética tradicional maragata de hecho el nuevo palacio episcopal ha tenido cuatro momentos cumbre en su ya centenaria historia la primera con motivo de los inicios de su construcción bajo la dirección de Gaudí y lo que hemos denominado la escuela catalana ¿por qué? porque Gaudí al ejemplo de los maestros medievales contaba con su propio equipo al cual desplazaba las diferentes obras y de hecho estas personas quedaban permanentes en Astorga durante sus largas ausencias estamos hablando de Joan Mounet y Agustín Masí la segunda es su cerramiento con el arquitecto Ricardo García Greta y la escuela madrileña ¿por qué escuela madrileña? porque Ricardo García Greta residía en Madrid y allí contrataba a los principales artistas que colaboraron en la decoración del palacio la tercera etapa coincide con don Marcelo González y don Augusto Quintana y su conversión en Museo de los Caminos la cuarta y última corresponde a las últimas obras realizadas en el palacio de restauración rehabilitación musealización y puesta en valor estas tres últimas tienen dos ejes vertebradores en sus actuaciones respetar respetar la obra gaudiniana y la búsqueda de fondos para emprender obras costosísimas de adaptación y consolidación Octavio Paz afirma que la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época su cultura su sociedad sus intenciones es decir que según la sociología del arte la arquitectura nace y se desarrolla en un contexto sociocultural que la condiciona y la conforma inexcusablemente convirtiéndose en testimonio e imagen de ese contexto y esta aserción en el palacio episcopal es de capital importancia porque su sino ha cambiado repetidas veces y todos los intervinientes han dejado de una u otra manera un sello que habla de su particular contexto así la obra inacabada gaudiniana pasó tras la renuncia del genio catalán por diferentes direcciones espirituales obispos y técnicas arquitectos todas ellas valorando el legado recibido e intentando preservarlo en su prístina concepción hasta que en tiempos de Marcelo González el obispo astrucense del concilio Vaticano II desesperado por dar utilidad a un edificio que descartaba como vivienda por antitestimonio se decidió a convertir la joya en joyero descartando su uso como bispalía para convertirlo en sede del Museo de los Caminos como obra de arte que es este sueño medieval de Gaudí nos ofrece también una lectura artística y simbólico espiritual en la primera se analiza lo que se ve es decir la materialidad del mismo proporciones volumetría estilo neogótico el porqué sistemas constructivos revestimientos elementos decorativos y en la segunda parte de esta unidad se trata lo que no se ve es decir el carácter con el que los arquitectos especialmente Gaudí quisieron dotar al edificio en general y a cada una de sus dependencias en particular un inmueble centenario en cuanto al diseño pero podríamos decir casi actual en cuanto a la ejecución de hecho las últimas obras de colocación del ascensor circular en la Torre Norte todavía hoy se están rematando ha sido objeto de muchos proyectos y de muchas manos que enturbian un tanto ese testimonio del que hablaba Octavio Paz en esta última lectura pretendemos explicar el porqué el para qué y el cómo de cada uno de los personajes eclesiásticos civiles y militares que eligieron el destino y configuraron la historia de esta obispanía si es que podemos denominarla tal puesto que ningún prelado ha logrado habitar en este palacio que casi podríamos denominar encantado hemos intentado hacer un quien es quien el popular juego que todos los aquí presentes conocemos para analizar y desglosar el papel que cada interviniente tuvo en la configuración del monumento actual ya sean obispos arquitectos artistas políticos contratistas o directores del palacio y museo de los caminos tres adendas completan este recorrido analítico del inmueble en la primera analizamos el papel destacadísimo del obispo Grauva y Espinosa en la configuración del genio arquitectónico de Gaudí creedme hubo un antes y un después de la presencia de Gaudí en Astorna en la segunda nos detenemos en estudiar las otras obras que el arquitecto realizó en la diócesis y en León como el pasillo paralelo a la capilla del seminario el catafalco y lápida de Sunecenas el obispo Grau o la casa Botines en León y en la tercera adenda ofrecemos unos cuadros económicos donde se puede percibir el desembolso que se ha hecho históricamente para configurar el palacio que ha llegado hasta nosotros para todo ello hemos recurrido a diferentes archivos y bibliotecas civiles eclesiásticas y personales destacando en este sentido la de los arquitectos también las entrevistas que hemos realizado a diferentes personas y razones y razones sociales que de una u otra manera han estado ligadas a la obispalía y que guardan testimonios muy valiosos en todas estas lecturas y opiniones varias hemos encontrado dos cuestiones latentes que hemos pretendido precisar la primera es la disyuntiva entre palacio o museo respondemos diciendo que más que de disyuntiva convendría hablar de copulativa palacio y museo ambos se completan y complementan muy bien formando una simbiosis un matrimonio perfectamente avenido ni aquel descartada como vivienda episcopal podría haber temido más noble y digno destino ni este haber tenido más bello y elegante marco además conviven y coexisten perfectamente de ahí que no sea necesario desnudar al palacio de las obras de arte que alberga para contemplar la obra gaudiniana sin añadidos de esto precisamente se va a encargar el proyecto cultural el palacio escondido la segunda radica en la ambigüedad del nombre puesto que el hecho de que gaudí abandonase las obras sin darle remate ha levantado suspicacias y sospechas acerca de si se puede considerar una obra suya cuando le otorgamos el nombre de palacio de gaudí no nos equivocamos a tenor de lo que afirma una sucesora de gaudí al frente de la dirección de las obras según Virginia quien dirige las obras del palacio desde 2013 la parte no atribuible a gaudí no supera el 25% afirma Virginia si bien la cubierta no es de gaudí todo el sistema de evacuación de aguas ya estaba concebido en las plantas primera y segunda con canales arbotantes bajantes verticales todo eso responde a la configuración de las terrazas y las cubiertas en la segunda planta sí que es verdad que hay dudas sobre si a ese espacio central tenía pensado gaudí darle iluminación natural pero en cuanto al volumen era así como estaba planteado en base a esta opinión autorizada podemos afirmar con fea ciencia que el palacio episcopal de Astorga es plenamente gaudiñano cito de nuevo a Virginia el hecho de que gaudí abandonase la dirección antes de terminarlo ha hecho que no se le otorgue la categoría de otros suyos pero investigando y adentrándote en él descubres que tiene más de gaudí de lo que se pensaba este edificio si se me permite la comparativa emula a una de esas catedrales o fortalezas medievales que alguien mandaba iniciar pero que ni él ni el artista constructor alcanzarían a rematar su construcción se demoraría por decenios e incluso siglos hasta que a otro le correspondería el honor de proceder con su inauguración en el palacio episcopal pasa algo parecido si bien hemos de decir que nunca ha tenido un acto inaugural como se merece podemos afirmar que el palacio durante su ya centenaria historia no fue sujeto sino objeto de las cambiantes mentalidades y circunstancias que han mediado desde aquel lejano en 1887 en que Gaurí soñó y diseñó aquellos primitivos planos pensada como residencia del obispo nunca ha ejercido como tal no quiero alimentar especulaciones ni leyendas en lo que voy a leer a continuación parece que un extraño embrujo evitaba que todos aquellos obispos que emprendían obras de construcción o adaptación en ella para fijar su residencia ninguno veía cumplidos sus anhelos bien por traslado como es el caso de Vicente Alonso Salgado a Cartagena o de el mismo Alcolea a Salamanca bien por su fallecimiento prematuro como Grau Mérida Pérez y el mismo Casteltó que incluso falleció en el vestíbulo del palacio mientras acudía a revisar cómo iba la evolución de las obras de la que iba a ser su casa si como decíamos anteriormente algunos turistas afirman que parece un castillo de Disney si conociesen esta extraña maldición tendrían argumentos para refrendar su banal y animada teoría quizá el único que intuyó este encantamiento fue don Marcelo quien sabedor del cruel destino que esperaba a todos aquellos que aspiraban a habitar en él lo descartó como vivienda y lo habilitó como museo el palacio no es fijo de una época concreta puesto que su construcción y adorno se ha diferido a lo largo de distintas y sucesivas décadas por ello podemos decir que la nueva obispalía asturcense ha sido camadeónica ha sido y es un edificio vivo con capacidad de adaptación a todos los destinos y obras que se han pensado para él sin oponer apenas resistencia a esos cambios y eso a pesar de su sinuosidad y complejidad estructural no puedo terminar esta intervención sin mostrar mi agradecimiento a toda mi familia especialmente a mi padre José Luis y a mi mujer Nuria quienes pacientemente han soportado largas horas de ausencia y siempre han tenido una palabra amable y de ánimo también también a todas aquellas personas que de un modo u otro han colaborado a que este trabajo de fondo prosperase y saliese adelante personal de los archivos y bibliotecas sacerdotes y seglares que gustosamente nos han recibido y atendido ofreciéndonos toda clase de facilidades y atenciones de este largo elenco queremos citar algunos nombres propios don José Manuel Sutil Pérez tristemente fallecido y don Miguel Ángel González directores del Archivo Diocesano y Capitular de Astorga las hermanas Sonia y Silvia Cobos a quien tanto les tengo que agradecer y Mercedes Uña Gema Quintana el personal del Palacio Episcopal especialmente Baudillo Pelay Teresa Morre Baque Alfonso Nistal María Jesús Blanco Maite García Tomasoni María Morla Los arquitectos Don Ramón Valentín Gamazo Javier de Cárdenas Chavarria Pablo Puente Aparicio también fallecido Alberto García Martínez Antonio Paniagua Enrique Pérez y sobre todo Virginia González Debemos también una palabra de agradecimiento a la Archivera Municipal de Astorga Esperanza Marcos y a la directora del Museo Romano de Astorga María Ángeles Sevillano Diversos sacerdotes de la diócesis enastuicense entre los que destaco a Don Miguel Hernández Rodríguez Don Samuel Pérez Don Blas Miguel Don Emilio Fernández y foráneos como por ejemplo Santiago Calo Valencia que fue secretario de Don Marcelo También a los coleccionistas de fotos Fernando Alonso García José Luis García Maraña y Yolanda Roa la restauradora María Luisa Castillo Velas y el orfebre José Manuel Santos el investigador José Mil Lorenzo y el hispanista recientemente fallecido Conrad Ken el historiador José Cabañas y Fernando Huerta Pero de un modo especial deseamos hacer mención de los directores del Museo y del Palacio Don José Fernández Pérez y Don Víctor Manuel Murías Borrajo El primero de ellos Don José siempre ha estado presto a tirar de recuerdos y de archivos informáticos para responder a la multitud de preguntas que anhelaban su pronta y precisa respuesta Y al segundo Don Víctor queremos agradecerle no sólo el encargo de la realización de este trabajo sino su inestimable paciencia disponibilidad y atención permanente Las indicaciones oportunas de todos ellos sus sugerencias concretas impregnan todas y cada una de las páginas de este libro Concluyo dirigiéndome a dos personas clave la arquitecta Virginia y el obispo Don Jesús Ambos sois los sucesores de Gaudí y de Grau de Greta y de Alcolea Muchas gracias por sostener preservar y continuar el legado de vuestros predecesores convirtiendo este palacio en lo que hoy es y representa para Astorga y para su diócesis Amigos que la lectura de esta investigación ayude a adentrarnos en el arcano de esta obra de juventud gaudiniana y descubramos en cada una de sus plantas salas y detalles el sello indeleble de su figura que poco a poco se va acercando a la beatitud y confiemos que ulteriormente a la santidad muchas gracias muchas gracias y ahora cerrará ese acto Monseñor Jesús Fernando González no sin antes decirles que habrá también un turno de preguntas antes de que terminemos así que si quieren ir pensándolos escuchamos a lo visto y ordenas muy gracias prometo no cansarles saludo en primer lugar a la mesa señor director Don Víctor autor del libro Don Jairo soy delegado del gobierno que me intercambio más autoridades y 10 antiguos alcaldes también miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado autoridades académicas sacerdotes señoras y señores bueno también un saludo a los estudiosos y hacedores creo que esa parada la expresión que utilizaba también el autor hacedores del palacio tal día como hoy hace 110 años concluían las obras del palacio Rambi situado en esta sede episcopal de Astor en el año de 1886 un incendio coraje había acabado con el antiguo palacio episcopal situado en el mismo curva ocurrida la desgracia el obispo diecesano monseñor Juan Bautista Grano natural de Reus encargó la obra de la nueva residencia al general artista catalán Antonio Gaudí y Cornel Gaudí viajó a Astor dos años más tarde para conocer el solar y también el contexto físico donde había de situar el nuevo edificio acto seguido diseñó el proyecto que una vez recibió el visto bueno del ministerio fue subastado y entregado para la ejecución al contratista Policarpo Arias en la cantidad de 168.520 pesetas la primera piedra se colocó el 24 de junio de 1889 con la previsión de concluir la obra en junio de 1894 previsión que como todos saben no se cumplió en primer lugar por el fallecimiento inesperado del monseñor Grano un año antes de esa fecha y en segundo lugar por ciertas desaliencias del arquitecto y la junta y el césar después de que Gaudí renunciara al cargo fue nombrado arquitecto don Ricardo García Guereta que dirigió la construcción hasta la fecha de la conclusión cuyo aniversario hoy celebramos por entonces ocupado la sede escopal con señor Julián de Diego y al Coelho aunque construido para residencia del obispo nunca llegó a utilizarse como tal nos lo han dejado ya muy claro después de un largo periodo de cierto abandono don señor José Castelot realizó algunas adaptaciones en el segundo piso con la intención de habitarlo pero su muerte repentina lo impidió la posterior decisión de don Marcelo González Martín a recibir en el seminario no sé si asustado con los procedentes convirtió el palacio en el sede del Museo de los Caminos y trabajó la discusión sobre la residencia escopal al mismo tiempo don Marcelo convirtió el palacio en el sede del Museo de los Caminos que abrió sus puertas a las visitas en el año 1964 desde entonces así lo conservamos mostrando al mundo esta joya de la arquitectura un ejemplo claro de fe arte y cultura lo que les vengo ofreciendo son unos sencillos datos históricos ya se han dado otros muchos más profundos y excesos pero para conocer a fondo la historia de este edificio y de esta institución les invito a entrar en el libro que hoy se presenta y que lleva por título Palacio Gaudí Astorra su autor es el doctor en historia también se ha presentado con Jairo Álvarez Fernández natural de Villamor de Órigo antiguo seminarista en la bañez en Astorra que ha dedicado cuatro largos años de su vida a este trabajo el resultado final hace de esta obra una referencia obligada a la hora de estudiar este edificio extraordinario una de las tres obras de Gaudí fuera de Cataluña que ha venido a engrandecer nuestra ciudad quiero aprovechar la ocasión para dar gracias a Dios por el artista catalán hombre de profunda fe que quiso plasmar en su obra la belleza de Dios haciendo buena la convicción del Papa Benedicto XVI quien afirmaba que toda auténtica cultura si quiere ser realmente para el hombre ha de estar abierta a la trascendencia en último término a Dios por eso colocó en el corazón del palacio la capilla dedicada a nuestra madre la Virgen María y facilitó el saludo del visitante con la inscripción Ave María encomiendo al Señor aquellos que han cuidado y mejorado esta obra especialmente a los pastores que han pastoreado a los dioses junto al obispo grano mi recuerdo se dirige especialmente a don Marcelo hombre culto y promotor de cultura convencido de que fe y cultura están llamadas a purificarse y enriquecerse mutuamente felicito también y doy las gracias a todos aquellos que han cuidado esta obra de arte al horario de la historia y a los que siguen haciéndolo en la actualidad personifico mi felicitación y agradecimiento de su actual director don Víctor Murias y como no en el autor del libro que hoy presentamos don Jairo Álvarez Fernández gracias don Jairo por el esfuerzo dedicación y rigor científico con el que ha trabajado su esfuerzo ha merecido la pena gracias por supuesto a todos ha quedado claro si algo ha quedado claro es que es una obra coral que se ha hecho entre muchas personas muchas instituciones por lo tanto tiene un valor añadido que es el trabajo de todos el ponernos de acuerdo todos para hacer posible esta obra recibimos sin duda un testigo de fe hecha cultura y de cultura empapada de fe a todos particularmente a los miembros de la iglesia nos corresponde disfrutarlo conservarlo mejorarlo y darlo a conocer a las futuras generaciones porque el palacio de Gaudí glorifica a Dios y hace grande a Astora y hace grande a nuestra Dios gracias a todos por su presencia muchas gracias y ahora si alguien desea hacer alguna pregunta tenemos un micrófono si la puede realizar a cualquiera de nuestros ponentes no hablen todos a la vez por favor bueno pues sin más entonces agradecer su presencia aquí esta tarde con nosotros muchísimas gracias sabemos perfectamente que hoy es el día del Pilar nuestra señora del Pilar un día festivo pero no me quiero marchar y despedir este acto además de agradecer su presencia también recordándoles que las fiestas de Navidad están a la vuelta de la esquina y un regalo así a alguien que te guste la cultura esto está como mi actualidad y todo eso sin más quiero decirles que este libro podrá ser adquirido tanto en las librerías princesanas como en la piedra del palacio agradecer su presencia aquí esta tarde muchísimas gracias y que me surten el fin de semana gracias 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 gracias